5 de mayo de 1721, la hermosa ciudad de Villaverán, Guanajuato ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa, vela! ¡Ale! ¡Ale, amigasú! ¿Qué pasó? ¿Le permitan avanzar? ¿Qué pasa, amigasú? ¡Puerta! ¡Migasú! ¡Vaya a la vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vaya! ¡Pelea, pelea! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí se fue! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Qué risa, ¿no? ¡Me lo pido, señor! ¡Me lo pido, señor! ¡Y yo soy un almacén! ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo pido, cabrón! ¡A mí no me importa nada! ¡A mí la vida es un sueño! ¡Y yo lo pido, cabrón! ¡Con unido, tímese! ¡Ale! Vaya, vayan, vayan, salida, fuerza, fuerza, refuerza, y en los botineses entienden el decreto de paz. Vaya, señores, cuidados de Jano. Y ya vayan siempre poniendo divino, vaya, vaya. Y pidiendo el brazo cabecero. Te iba a llevar pincelero, pero te perdieron vuelto ¡Ahí está! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No lo puedes! ¡Se va! ¡Se va! ¡Santan, un saludo a toda la raza de Santana de esta plaza de López! ¡Es de esta plaza de López! ¡Soy muy chocada muchachos! ¡Saludos a toda la raza de Santana que nos adiquen la López Americana! ¡Aquí estamos muchachos! ¡Saludos, paisanos de Maguas, de Michoacán! ¡Es un gusto saludos, muchachos! ¡Grandes, tierras de Quiriente, la capital mundial del Jerepeo, presente! ¡Gracias, muchachos! ¡Nos vamos, señores y señores! No sé si hay algo por ahí, amigo Tilly, ¿o todo está bien? ¡Bien cuadrante con la monto, bien con el cerro alto, compadre! ¡Gracias, gracias, mis amigos! Se llama el Lido Creisi, niño de oro de Curuapan ¡Oye, Ramiro! ¡Dime! ¡Que haga pausa del padre! ¡Diga, Ramiro, que haga pausa! ¡Hora de muy chocos! ¡Nueve en aquella camina! ¡Que le puse mi mano! ¡Y ellos disfrutaron! ¡Ven y falla, Vuelve! ¡No viva! ¡No viva! ¡Vamos, la gente de Calvario! ¡Cien por ciento! ¡Uno, por ven, de aquí vayas! ¡Gracias! ¡Ven y falla, Vuelve! ¡Ven y falla, Vuelve! ¡Ven y falla, Vuelve! ¡Ven y falla! ¡Ven y falla, Vuelve! ¡Vuelva, Vuelve! ¡Ven y falla, Vuelve! ¡Se va, se va! ¡Y sub đến! Y fresco, y fresco. Y fresco, y fresco, y fresco. 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 Y seguimos con nuestras hermosas condiciones ¡Uno Michoacán Paredes!